Hola chicos, bienvenidos al canal, hoy os quería enseñar un mod que hace tiempo que tenía en mi juego de Dragon Ball Xenoverse 2 Y que tenía muchas ganas de enseñar pero no veía el momento Y hoy, creo que es el momento, hoy os lo voy a enseñar Os presento chicos, lo estaréis viendo a partir de ahora A Goku, Super Saiyan Blue, pero con el traje de Tortuga, con el signo de Tortuga y con las texturas cambiadas Deciros que este mod es una auténtica pasada, que a mi me ha gustado el diseño y demás Y que, si os parece, vamos a enseñaroslo porque está bastante guapo Y recordad que después voy a hacer un directo de Overwatch, hoy es viernes Me gustaría que aunque no os guste el juego, le diéseis una oportunidad porque es bastante entretenido cuando lo entendéis Cuando se entiende el juego, es bastante entretenido Así que me gustaría que le diéseis una oportunidad, que os suscribieseis al canal de Miss Mastermind Que lo tenéis en la descripción, que me siguieseis en Twitter, en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales Y ahora sí chicos, vamos a pelear contra Vegetta en sitio de aterrizaje mismo Porque me gusta bastante y deciros que este mod me gusta mucho El texturizado tanto de Vegetta como Goku, me gustan bastante, eh Mirarlos, el texturizado es muy bueno No es como el del Xenoverse 2, pero es bastante bueno Mirad, aquí tenemos al señor Goku Vale, vamos ahora a recargar todo nuestro ki Tenemos poco ki, esa es la putada, pero bueno, no pasa nada Tenemos bastante resistencia Venga, aquí viene Vegetta Creo que tiene, creo que tiene el Kaioken Creo, eh O algo raro Vamos a mirarlo ahora, ¿vale? Para empezar, mete unas hostias Mete unas hostias que os cagáis O sea, de verdad, en serio Las hostias que mete no están escritas No están escritas Vale, ¿por qué no me deja hacer el Kaioken de Super Saiyan Azul? Vale, vamos a ver Voy a controlar el momento Voy a controlar el momento Voy a controlar el momento Vale Vale Pero si me ha dejado Quiero saber cómo se hace el Kaioken de Super Saiyan Azul Vale, ahora no me deja Ahora no me deja Ahora no me deja Y Vegetta me está intentando pecar la paliza del mundo Pues no va a ser así Hombre, toma puñetazo No va a ser así No va a ser así, vechira No va a ser así, vechira No, no, no Ahí está Ahí está, vechira Lo tienes, lo tienes Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Tengo que recargar la resistencia como sea Vale Quiero recargar la resistencia para ver si el Kaioken Azul este Es que no sé cómo se utiliza Si tengo que tener todo recargado o no Kaioken de Super Saiyan Azul Venga, no me deja utilizarlo aún Vale, tengo toda la resistencia Me va a tirar a... Vamos, déjame en paz, Vegetta Déjame en paz Deja de hacer lo mismo todo el rato No me deja hacer el Kaioken Super Saiyan Azul No sé por qué Pero bueno Vamos a seguir y a enseñar habilidades Tenemos el Puño Super Dios que lo he enseñado Tenemos el Super Hamehameha Que lo vamos a tirar ahora Y creo que vamos a reventar a Vegetta Vale, no, porque no le hemos dado Tenemos también el... Vale Es que no sé cómo se... El Kaioken Super Saiyan Azul No sé cómo se... Cómo se, digamos, se desbloquea Pero tenemos también otras habilidades Como el Hamehameha teledirigido Tenemos el choque de destello de Dios Tenemos el Hamehameha explosivo Que así me deja hacerlo es la leche Ahí está Tenemos el Kaioken, no podemos hacerlo Tenemos la explosión de energía Está bastante elaborado este mod, la verdad La verdad Está bastante elaborado Está bastante guapo A mí me gusta No sé si os gustará a vosotros A mí sí Y os lo quería enseñar Aunque fuese un poquito en un vídeo Porque creo que merece muchísimo la pena Este combate de Goku versus Vegetta En esta fantástico... Bueno, en este fantástico mapa, ¿no? Ya lo habéis visto No sé cómo se activa el Kaioken Si tenéis el mod y lo sabéis Y me lo podéis decir Sería la leche Y nada chicos Deciros que muchas gracias por estar aquí Gracias por acompañarme en esta aventura Nosotros nos vemos en el canal En un nuevo vídeo Más adelante Darle like Suscribiros si no lo estáis Al canal de Miss Masoron también Al de Galex también Deciros que me sigáis en Twitter Que es muy importante Para máxima difusión En Instagram también Y nos vemos en el nuevo vídeo Aquí En el canal chicos Hasta la próxima Chao, chao Chau Chau